Señora ama de casa, amigo empresario, la empresa Aptech y Service trae para ustedes a ADS Cleaner, productos de limpieza ecológico, limpiadores y protectores para el hogar, oficina, restaurantes, hoteles, instituciones educativas, hospitales y toda empresa que requiera del uso de un buen producto de limpieza. Pino Cleaner, limpia pisos, paredes y superficies lavables, silicona removedora, brillo y protección para muebles y autos. Kit limpiador para autos ADS, super económico, contiene silicona removedora, shampoo, glas limpia vidrios, ambientador y esponja. Los productos ADS Cleaner están desarrollados con componentes ecológicos que ayudan a preservar el medio ambiente y protegiendo la capa de ozono. Pídelos al por mayor y menor, con precios de lanzamiento, al único distribuidor en Chincha, Aptech y Service, en calle Mariscal Castilla, número 416, segundo piso, Chincha, o llámanos al 056-3171-18 o 942-97-1729, Aptech y Service.